Me estoy haciendo garbanzos, cociditos, mira que pinta tiene el cocidito, dicen que es bueno, para el monido, digo que vamos a hacerlo, porque yo no puedo estar comiendo comida mexicana, ¿eh? Todas las comidas mexicanas rascan mucho el bujero, ¿eh? No, el moñigo sufre, esto es comida mediterránea, comida mediterránea, los garbanzos, parecen, parecen bolas de billar. Mira, su carne, su pringada, y de postre un café, para no dormirme, porque como me tome el cocido este sin café, me voy a tirar una siesta de tres horas o cuatro, no va a haber quien se acueste por la noche. Pues ya está, este es el cocidito, sin quiera la receta que me lo diga, que yo se la paso. Ay, parece que me estoy orinando, ay las orinitas, ay parece que me estoy orinando, ay que mejorino, ay que mejorino, ay que mejorino yo, ay.